Muy buenos días, me encuentro con César y Alejandro, ellos son integrantes del dúo Vena de Rey, quienes nos están presentando su sencillo y nos van a platicar pues de esta incursión en la música regional mexicana. Gracias por recibir a México en la red. ¿Qué onda? Vena de Rey. Creemos que estamos haciendo cosas nuevas, que estamos haciendo cosas frescas y ahorita hablando por ejemplo de cosas nuevas, este nuevo sencillo no es nuevo, pero es nueva esta versión que se llama Culpaulo de Luis Miguel que seguramente todos conocemos. Hicimos una versión muy regional, muy regional que parece ser que a la gente le está gustando mucho. Estamos muy orgullosos porque desde bien chiquitos mi mamá siempre es súper ultra mega fan de Luis Miguel. Entonces desde que nacimos recuerdo estar escuchando las canciones de Luis Miguel y ahora mi mamá pues súper orgullosa de nosotros que sacamos una canción de... Es decir, esta canción la eligieron pues propiamente desde que estaban chiquitos y ahora que están ya en la vida profesional de la música decidieron llevar este tema que pues es un clásico de las canciones de Luis Miguel, pero además nunca nos imaginamos escucharlo en un tema regional mexicano. Bueno, ustedes vienen de una familia de músicos de Sinaloa donde también pues hay una gran tradición por la música regional y pues por diversos géneros. ¿Cómo amalgamaron ustedes esta idea de unir el regional con el pop y con el country? Pues nace porque nosotros traemos pues muchas influencias musicales diferentes por cuestión... Por el lado de mi papá siempre mi papá fue muy rockero toda la vida y le gustaba el rock en español, el pop en inglés, le gustaba el rock oldie en inglés. Y pues tuvimos mucha influencia de su lado, pero nada de regional mexicano, mi papá no le gustaba el regional, pero siempre tuvimos influencia del rock, del pop, del jazz, del blues, de... Mucha música. Y del lado de mi mamá siempre fue el regional. Pues el hermano de mi mamá es de su abuela y... Pero desde antes, desde mi abuelo siempre fue el regional. O sea, entonces traemos como esa... Entendemos los dos... Entendemos muy bien los dos feelings, pues del rock, pero también el regional. Entonces se nace como esa... Se dio natural, o sea, mucha... Sí, fue natural. Mucha gente nos dice que escribimos diferente, que... O sea, a lo que está más normalmente, que se escucha más normalmente en el regional mexicano. Y nosotros sentimos que es algo bien natural. No es tanto como que, digamos, lo vamos a aprender así y así lo vamos a hacer una fusión. Simplemente, oye, pues estas son las canciones que traigo. O sea, vamos al estudio, esto es lo que escribí. Y es de que, ah, ok, trae... Es regional, pero trae un toquecito de algo más. Entonces, y ya empecé la producción y empezamos a decidir qué instrumentación meterle para que también haga ahí ad hoc con lo que se escuche en la melodía. Aquí lo importante a destacar es que ustedes no solamente son dos caras que vemos en el escenario, cantando, desempeñándose. Son músicos, intervienen en la producción, están en todo. Y eso es muy importante porque desde niños ustedes, pues han sido formados con una carrera musical muy sólida. Y esto tiene que ver con la propuesta que ustedes están presentando en la actualidad. ¿Cómo ven esta parte? Sí, así es. Desde, pues desde pequeños, pues tenemos poco con el rollo del grupo, relativamente poco. Pero desde pequeño siempre, yo, pues no sé, lo acompañamos al estudio y nos dábamos cuenta de que él se encargaba de todo. Que él era productor, era compositor, era músico, era reglista. Entonces decíamos, pues así funciona. Sí, lo vimos siempre normal. Lo vimos bien normal. Y después empezamos a dar cuenta que no, que hay gente que nomás interpreta, que hay gente que nomás escribe, que hay gente que nomás toca. Entonces, pero con él lo veíamos bien normal que uno que tiene que encargar de todo. Y se vio natural también. Y siento que al final trae más esencia de nosotros. Por eso siento que se logra algo más único. Porque desde la materia prima, que son las canciones, hasta el último, hasta el momento de la mezcla. Y estoy, Richín, si lo estás viendo, estoy muy enfadado con la mezcla. Pues siempre de que no me gusta esto, es lo que fue aquí. O sea, siempre estamos muy presentes. Entonces siento que es algo bien importante. Que no estoy diciendo que esté mal los otros artistas que no lo hacen tanto. Pero siento que es algo importante si quieres imponer mucho un estilo propio. Claro. La influencia de Joss Favela, pues sí es muy importante para ustedes de alguna manera. Pero ¿qué tanto influye para bien o para mal? Porque bueno, pues siempre están las comparaciones, la situación de que los apoya, etcétera. O sea, ¿qué tanto les ayuda o les perjudica ser familiares de Joss Favela? Pues yo creo que, pues más que en un plano general, yo creo que ha sido más para bien que para mal. Sí. Sí, o sea, mucho más para bien que para mal. Porque siempre, aparte de que nos ha apoyado muchísimo siempre desde que estamos, desde que decidimos estar en la música. Aparte de eso, pues tenemos un referente que no es cualquier cosa. Pues nosotros sentimos como que tenemos aquí la vara y no nos podemos quedar aquí. Como que tenemos que alcanzarlo porque es como la referencia, de cierta forma, la referencia más cercana que tenemos de éxito. Fíjese que también ahorita no siento yo que todavía no ha habido así comparaciones. O sea, a lo mejor después en algún momento va a haberlo. Pero hasta ahorita, hasta ahorita no ha habido comparaciones y más que todo, todo es, casi siempre nos abre puertas. Y más ahorita que estamos empezando, nos da, nos abre muchos caminos el hecho de ser sobrinos de ellos. Y ya que nos conocen, o sea, por ejemplo, pasó cuando abrimos con Intocable. La oportunidad fue porque gracias a él conocimos a Ricky, conocimos a Intocable hace años ya. Entonces ya yo, gracias a esa amistad que hicimos gracias a él, pude yo tener la confianza de hablar con Ricky y comentarle si podíamos en el concierto. Entonces, pero por ejemplo, nunca nos habían escuchado en vivo. Entonces ya se cuenta que fueron dos conciertos y nos escucharon, nos escucharon en el primer concierto. Y ahí cambia totalmente la relación como que dicen, ah, ok, estos vatos no nos vamos a abrir, pues sí tocan, pues así lo hacen en serio. Así es. ¿Qué representa abrirle a una agrupación como Intocables, que pues tiene una larga trayectoria? ¿Qué representa para ustedes esto? Pues, pues es un reto, principalmente es un reto, porque no conozco yo muchas agrupaciones que lo hagan, que le abran. Porque no necesitan realmente, yo creo, como que les abran sus conciertos. Pero, y en este caso que fue como tipo, como un favor, se puede decir, pues sentíamos como el reto, la responsabilidad de que le íbamos a ir a Intocables. De quedar muy bien. De quedar muy bien. Y aparte, pues la otra parte que fue como un rollo como de algo, un sueño así para nosotros, pues de decir, en la secundaria, cuando nos íbamos a imaginar, mi hermano es súper fan de Intocables, luego me empecé a hacer fan yo. Fue como, fue como el grupo con el que incursionamos en la región a nosotros, Intocables, la firma, ese tipo de grupos. Y, pues de la nada, estar compartiendo el escenario con ellos, abriéndoles, fue como un, no sé, como un sueño. Un sueño logrado, sí. Y aparte, como dice mi hermano, mucho, sí fue muy retante en todos los sentidos, ¿no? Para empezar a estar abriendo a ídolos, ¿no? Estar abriendo a ídolos y saber que están escuchando ahí abajo y que, pues tienen que ser el mejor papel. Y aparte, pues, era un estadio, o sea, había mucha gente. El primer concierto fue como, fueron como entre ocho mil y diez mil personas. Y el otro, yo hubo, se dice que hubo entre doce y quince. Entonces, sí, dices, ay, güey, o sea, ya, ya son las, las viejas mayores. Claro, esto los forma, los forma de manera profesional, porque son retos muy importantes abrir a bandas que ya están consolidadas y sobre todo, pues, ante un público muy, muy nutrido. Bueno, están con este nuevo sencillo, que ya lo comentábamos, no, está nuevo, pero, pues, es una aportación que hacen ustedes a, a este tema de Juan Carlos Calderón, que es muy, un compositor muy, muy renombrado y muy reconocido. Y bueno, pues, qué decir de la versión de Luis Miguel, que también representa esto, pues, un reto porque siempre habrá comparación, comparaciones en el sentido. Están trabajando ya en temas inéditos para su nuevo material. Sí, ahorita, de hecho, ya tenemos todo un disco listo de inéditos. Tenemos todo un, todo un álbum listo de inéditos y todo un álbum de covers, es donde viene esta de Culpable o no. Ahorita viene próximo a salir un, un tema inédito que, de hecho, la escribió Dios. Es, es, del disco inédito, solamente dos canciones las escribió él y esta es una de ellas, la que viene. Es un, es un corrido, esos corridos como de antes, no, 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 corrido, ¿no? Corrido con historia bonita. De este, se llama De la Torre. Y, pues, para que lo esperan aprovechando la promoción. Y, y esto es lo que viene ahorita, el próximo a salir viene un dueto con Josh, después un dueto con Carolina Ross. De hecho, acabamos de grabar el, el video oficial el domingo, este domingo. Bueno, no, pues. Que, por cierto, hubo, hubo, o sea, acá hace mucho calor, ¿no? Mucho calor. Aquí en Sinaloa donde estábamos y, y ese día nosotros decíamos, oye, pues, te hace cuenta que se lució el día, o sea, se nos hacía más, demasiado calor y luego se nos dio una noticia que rompió récord de 51 grados en la sección térmica. Estaba muriendo. Bueno, son, son detalles que van a quedar ahí para, para la postulación. Eso, bueno recuerdo, bueno recuerdo. Este, más de un millón de visualizaciones en YouTube. Esto, pues, es un logro muy importante, porque ahora lo que, pues, lo que se da son las plataformas digitales. Entonces, el que ya ustedes hayan llegado a estos números, pues, habla del trabajo que están haciendo. Sí, pues, muy contentos, muy contentos porque nos damos cuenta que nos está escuchando gente que, pues, que de otros, incluso de otros países, nos mandan saludos de Colombia, de Ecuador, así gente que, pues, que le gusta el regional mexicano, pero que nos queda con nosotros y le gusta nuestro estilo y nos escriben que nos felicitan por lo que estamos haciendo y, pues, significa que algo se está haciendo y muy contentos. Excelente, chicos, pues, ¿algo más que ustedes quieran agregar? Pues, nos gustaría que pasaran las redes sociales, en todos lados, porque no batallen nadie, estamos como Vena de Rey, así nada más en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, pues, pasará que también nos invitamos a las plataformas digitales a que vayan a escucharnos, a la gente que nos conoce, que vaya a ver nuestra música, estamos seguros que les va a gustar. Seguro que sí, chicos, ellos son César y Alejandro, juntos hacen Vena de Rey y, pues, son una agrupación muy, muy interesante con temas de música regional mexicana. Seguramente tendrán en poco tiempo mucho, mucho éxito y serán un referente de este género. Les deseamos lo mejor. Muchas gracias, igualmente. Hasta pronto y hasta siempre, chicos. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego, Rosario. Gracias, Ricardo. Gracias, chicos. Gracias, muchas gracias.